de la región de donde vengo yo. Empieza el día actualizado. Todo esto acompañado del mejor sabor vallenado. Este año vamos a destinar 29 mil millones para la televisión pública. Es una demostración del compromiso que tiene el presidente Duque con la televisión y la radiodifusión pública. Es un esfuerzo muy importante en el sentido de los recursos, pero más importante aún es el esfuerzo que hacen los canales regionales por sacar toda esa riqueza que hay en las regiones. Con este anuncio, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaín, ratificó la decisión del gobierno nacional de potenciar una televisión pública pensada hacia futuro con estándares de calidad cada vez más altos e inmersa de lleno en el mundo digital. Mastic, mejor país, habló con los gerentes de los canales regionales para conocer sus opiniones con respecto a esta nueva inyección a la televisión pública del país. Un porcentaje de ese dinero que va a llegar a la televisión pública puede ser utilizado en gastos de funcionamiento. Porque definitivamente vamos a tener resuelto todo el tema de salarios y cualquier otro tipo de gasto de funcionamiento que se asocie a este importante presupuesto. Nos permite tener unos perfiles profesionales mucho más altos. La televisión pública queda salvada, queda fortalecida y necesitamos que cada vez haya más actores que estén pensando en la televisión pública como un derecho fundamental. Hay sin duda una mayor oferta y una oferta de mayor calidad para la televisión pública. La reina de todo esto definitivamente son los contenidos. Abre puertas para poder concursar con contenidos multipantalla. No solamente tenemos buena programación, buenos contenidos, sino que los tenemos de excelente calidad, una calidad nítida, una calidad como la que merecen todos los colombianos. Y necesitamos estar al día y a la vanguardia con la tecnología. El propósito de esta inversión de 29 mil millones de pesos es fortalecer la producción de contenidos multiplataforma. Cautivar a las comunidades digitales y lograr tener proyectos de alta calidad con reconocimientos a nivel internacional.